No, 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 ¿sabe qué? Mi papá se equivocó, sí, señora. Pero solo mi mamá tiene derecho a juzgarlo, así que le voy a pedir que no se meta en cosa de dos. Avísale a la señora que el joven está aquí. Ándale. Si me voy, ¿se van a estar sus ciegos o se van a estar peleando, eh? Ay, te encargo que no se vayan a sacar los ojos, ¿no? Siéntate a desayunar. ¿Quieres café, Patita? Dos de azúcar, mi hijo. ¿Listo? Y pregúntale a tu amigo si quiere, Pat. Sí, sí quiero, por favor. Que si quiere. Gracias. Mire, señora, esta tierra ya está tratada con abono. Se la pedí a Teo antes de que sembrara las hortalizas. Ay, muchas gracias, Carmelo. De verdad extrañaba mucho tu ayuda. Señora, ahí está mi piro, que viene a traerle las fotos de la boda. Ay, no lo esperaba, pero hazlo pasar. Ah, y por favor, alista la habitación de Rafael, que hoy sí viene a vivir aquí con su esposa. Gracias, Carmelo. Con su permiso, señora. ¿Se te ofrece algo más? No quiero molestarla, señora. Pero sí, mi abuela me salió con que no puedo ser novia de mi piro. ¿Y ahora qué malo le encontró ese pobre muchacho? Pues ya usted sabe. No más porque ayer se enteró que su papá vive con tres mujeres en su casa. ¿Usted cree? Ay, hijo, ¿dónde se metieron estos mensos, eh? Ya recorrimos todo el rancho y nada. No, seguramente se están dando un chapuzón en la parte baja del río. Se están dando. Ay, mírame. Qué bueno que llegaron. Estaba buscando a los Fernanda. Sí, también nosotros los estábamos buscando, Rafa. Sí. ¿Todo bien? Ni se imaginan, ¿eh? Sí, pues así como no. Así nomás de saber que están lejos de tu padre es garantía de felicidad, ¿eh? Sí. Ya sabes lo que dicen de los parientes y el sol. Entre más lejos, mejor. Sí, sí. Ana, Luis. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿ya les diste la noticia? No. Nos vamos a ir a vivir al primor. Quiero dos juegos impresos de todas las fotos que tomaste. Ok. Te quedaron preciosas. ¿Le aviso con Mari cuando estén? Bueno, si doña Pachita le da chance. Conozco la situación tan peculiar de tu papá y las mujeres que viven con él. Señora, por favor, hable con Pachita. Tiene que entender que yo no soy como él. Bueno, lo voy a intentar. Pero si lo piensas bien, Pachita tiene algo de razón en estar preocupada por Mari. Mire, yo... Yo sufrí mucho con la separación de mis papás y... ¿ver a esas mujeres ahí? ¿Usted cree que yo quiero lo mismo para mi esposa o para mis hijos? Sí, me imagino que debe haber sido muy complicado ver a esas mujeres ahí. Y bueno, no se diga para tu mamá. Aunque, ¿sabes qué? Me pareció una mujer muy entera cuando la vi en la fiesta. Sí, mi mamá es una mujer. Es increíble. Ella me enseñó a enfrentar todos mis problemas. Eso sí, nunca me dijo que dejara de querer a mi papá, a pesar de todos sus errores. Pues eso habla muy bien de ella. Porque al margen de lo que pasa entre ellos, Luis siempre va a ser tu padre. Sí, y siempre va a ser importante para mí sentir su... su cariño, su apoyo. Mi mamá siempre ha fomentado eso. Bueno, yo apenas los conozco. Pero no sé, a mí me dio la impresión de que todavía se quieren. Sí, pero ya ve, las faltas de mi papá pesaron mucho más. Y ahora hasta yo tengo que cargar con ellas. Te ayudo en Pacari y nos vemos, ¿sí? No, 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 no. Mi amor, ¿te molesta si te alcanzo después? Es que necesito ponerme de acuerdo con Juana para el manejo del rancho, ¿cómo vamos a quedar? ¿Quieres que te ayude? No, no te tardes, ¿eh? Fernanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya está hecho. A partir de hoy voy a vivir en el primor. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Sandra, después te cuento los detalles. ¿Alguien llegó? No puedes hablar, ¿verdad? Así es. Mira, lo importante es que Rafael ya se encondentó con su papá. Y te dejo porque mi esposo olvidó darme otro beso. ¿Me extrañaste tanto que regresaste? No, no, en realidad, pues, viene por mi celular. ¿Estabas hablando con Sandra? ¿Te molesta que hable de nuestra felicidad? Por mí, publicalo en todas las redes, si quieres. Tú después. ¿Qué ves? Eres lo mejor que me puedo pasar en la vida. Te amo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se te pasó la cruda? Sí. Sucedió algo que me puso de muy buen humor y se me fueron todas las culpas. Si me vas a decir que te encontraste, Rafael, entonces no quiero saber. No, 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 no. Es otra cosa que ni alcanzo a contarte. Por cierto, ya no te doy las gracias por cuidarme. Pues, ayer me decías lo mismo. Te tuve que sacar de la boda porque ibas a hacer un escándalo. Pues, me hubieras dejado. Total, ya la gente habla a mis espaldas, pues, que sea con provecho, ¿no? Te sigue doliendo lo que hace Rafael, ¿ah? Y eso nada más me deja claro que te importa mucho. No, no es por él, Beto. A mí lo que me interesa es desquitarme y ayer tú me lo impediste. Mira, ya olvídate eso. Sigue tu camino conmigo, chula. No, no, no puedo. ¿No ves que tengo demasiado herido de mi orgullo? Odio ser la burla de todos porque Fernanda se le metió entre los ojos. A ver, Rafael se enamoró de otra. Ya no le busques más, hombre. Beto, ayúdame a desquitarme de ellos. No, Isa, a mí Fernanda no me debe nada. Y el Rafael menos. Es que yo necesito hacerlo, necesito vengarme. Y mira, cuando yo me sienta tranquila, cuando me sienta segura de nuevo, yo, yo le voy a decir a todos que siempre te he amado a ti y nos casaremos. Yo siempre te tengo presente, mi amor. Siempre.